Gracias, oficial Anaya. A ver, ¿lo que encuentran en la colonia de Zapote? Sí, en la colonia de Zapote, al paso la unidad del costado, nos alcanza a avistar un vehículo que venía tripulado por una persona que traía un arma de fuego. Al momento en que avista la unidad, trata de esconderla, pero fue asegurado en el lugar. Un arma de fuego más fue confiscada en las calles de la zona metropolitana de Guadalajara. Ahora, fue en Zapopan. Elementos de la policía municipal lograron detectar a un sujeto a bordo de una camioneta, el cual no pudo ocultar su nerviosismo. Los oficiales le marcaron el alto y notaron que estaba escondiendo un arma de fuego entre los asientos de su vehículo. De inmediato, el hombre de 49 años de edad fue asegurado junto con la pistola calibre 9 milímetros y siete cartuchos útiles correspondientes al calibre. Los uniformados encontraron también dos llaves chorlas en el interior del vehículo, por lo que no se descarta que el hoy detenido pertenezca a una banda de robacoches. Esto ocurrió durante la madrugada del viernes sobre el cruce de las calles Tesozomoc y Apatzingán, en la colonia El Zapote de Zapopan. Este hombre llevaba a bordo de este vehículo un arma de fuego y dos chorlas. La camioneta de modelo atrasado que conducía este sujeto también quedó en manos de las autoridades y cabe mencionar que no contaba con reporte de robo. Elementos del escuadrón Canino también hicieron su arribo para realizar una búsqueda más exhaustiva de otros indicios que pudieran estar dentro de la camioneta asegurada. De estos hechos, se dio mando y conducción al Ministerio Público para iniciar con las investigaciones correspondientes. Informó para Guardia Nocturna, Quetzal Vargas.